¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Es indudable que el mazo monorrojo agresivo Es uno de los mazos más populares de hace ya muchos meses Prácticamente desde que tenemos Magic Arena entre nosotros Siempre ha habido una baraja monorroja agresiva, contundente Y en el último año, especialmente desde la serie del Trono del Drain Mazos monorrojos inspirados en la potencia de Filoascua Básicamente olvidan ya llevar chispas, ya no llevan choques, ya no llevan rayos y cosas de ese estilo Directamente es bicho, 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 cuarto turno, Filoascua, te ganado ¿Y qué pasa ahora con Strixhaven? Pues con Strixhaven yo creo que el mazo recibe, digamos, una pequeña renovación Y una nueva forma de jugarse Una mezcla un poco extraña porque es la monorred que ya conocemos De acuerdo, de bichos baratos como Campeón Cerviente, Ara Cometedor Fogofilo En esta versión no llevamos Ladrón de los Ricos Llevamos Amedrentador Cargano porque es humano Ahora veremos por qué Caballero de Fronterroca O sea, llevamos todas las criaturas típicas de monorred, ¿vale? Pero, y con las Filoascas, pero con un gran cambio Y es que en Strixhaven ha salido una carta El historiador de espadas Que como mínimo te hace dudar Entre Thorbran o el propio historiador ¿Cuál de las dos es mejor? Thorbran o historiador Pues yo creo que depende de la versión Normalmente en la versión típica que conocemos Creo que el Thorbran es mejor que el historiador Pero, pero en esta versión En esta versión de historiador Es mejor el historiador Porque llevamos también cuatro copias de Winota Es una monorred Con un pequeñísimo splash a blanco El mazo lleva nueve generadores blancos Senda de bordeagujas Maraña calma furiosa Que son las tierras boros Rojas blancas Bueno, mejor dicho, Sapientium Y una llanurita Una llanurita por si te hacen buscar tierra Que te puedas buscar una llanura Por si te hace falta, ¿no? Los castillos de Montasqua para topar Y ya veis, pues muy sencillo Bicho de primer turno Bicho de segundo turno Bicho de tercer turno Y en el cuarto turno O bien Winota O bien historiador O bien Filoasqua Es decir, tienes 12 win conditions Que convierte cualquiera de tus criaturas En auténticas apisonadoras Contra el rival Mazo, simplísimo Sota Caballo Rey Creo que es una buena elección Para rankear en estándar Si os ha ido bien con monorred Creo que esta ampliación Con el Splash Blanco Con Winota Y con el historiador Os va a ir bastante bien también Os voy a dejar como siempre Debajo del vídeo En la descripción El listado completo Del mazo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Y bueno, vamos a jugar unas partiditas A ver qué tal se nos da Y La mano es interesante No tenemos ninguna De las win conditions Salvo la propia Filoasqua Pero al menos tenemos curvita Pues turno 1 Turno 2 Posiblemente turno 3 Dopando O bueno No sé, ahora veremos Quizás activamos la habilidad Del amedrentador Cargano Vale, parece que el rival Va a jugar una Sultai Ramp O Sultai Jorion O como la queráis llamar Sultai Ultimatum Cualquier nombre es válido Sultai Azul verde negro Y nuestra salida es buena Contra Contra él Parece que va a aplicar ya Removal Anticriaturas Contra nuestros bichos No hace nada Voy a A jugar un mana blanco Para tenerlo Porque es posible Que lo necesitemos Más adelante Voy a dopar aquí Más uno, más uno Con el mana blanco Nah, lo ha hecho con el mana rojo No importa tampoco Y a lo mejor hasta nos lo mata ¿No? En respuesta parece Tendrá algún Removal Algún anticriaturas Nos lo mata y ya está Nos lo sube a la mano Vale, de acuerdo ¿Qué le vamos a hacer? Aquí al rival es lo que le interesa Simplemente en ganar tiempo ¿No? Yo no iba a hacer nada más Vamos a jugar uno de los dos bichos Nada más Podríamos haber gastado un mana rojo En el caballero O un mana en esto He preferido dejarme el caballero De fronte roca en mano Nos hemos robado por cierto Una segunda filoascua Porque si juegas filoascua Y te sobra mana Para hacer el más dos más cero Del caballero de fronte roca Es cuando te empiezas a reír Aunque es posible ya Que en este siguiente turno A ver si llevamos tierra No me roba tierra Vamos a meterle más dos más cero Al acometador fogofilo A ver si él hace algo En respuesta Siguiente turno Él con cuatro de mana Podría jugar su acontecimiento De extinción Nombrar par Y matarnos un par de bichos Así que La verdad es que pinta mal la partida Es un mal pein Sinceramente O sea Sultai ultimatum Ya sabéis que es un mazo Eso no me lo esperaba Rechazo decisivo Es que es muy buena carta La primera parte La primera opción Es luchar Entre dos criaturas Y la segunda Es contrastar un chizo Que no sea de criatura A menos que su controlador Pague tres Es muy buena carta esta A ver que impacto Dyn Strixhaven En el actual estándar Aquí si hace acontecimiento Y extinción a par No lo hace Bien El drenar vida de dos duele Ah Dame una tierra Por favor Intuyo que el acontecimiento De extinción En mano Aún no lo tiene O a lo mejor sí A lo mejor tiene El de coste cinco El que exila Todas las criaturas De coste tres o menos También puede ser eso Ahí ya nos crujería Bastante La verdad No podríamos ya remontar eso Vale Bueno Si robamos tierra Y hacemos Guinota ahora Podríamos ganar la partida Incluso en el mismo ataque Con un poquito de suerte Cuatro y cuatro No, no nos llegaría Cultivar Vale Siguiente turno Él tiene siete de maná Es decir que en el siguiente turno Es posible que nos haga el ultimátum Y prácticamente nos gane Tenemos que tener suerte Si robamos tierra De todas maneras Ahí está Tenemos la tierra Guinota no nos asegura nada Creo que es más inteligente Meter filoascua Pegaríamos de ocho Y uno nueve Lo dejaríamos a cuatro De vida No, pero voy a hacer la guinota Por el posible removal Que pueda tener él Ha sido una caca Pero bueno Siguiente turno Si somos letales Vamos a ver Qué es lo que tiene He jugado a guinota Porque si tiene el removal De exiliar todas las criaturas De coste tres o menos Guinota sobreviviría Y con filoascua ganaría Tendríamos que robar la quinta tierra A ver Tiene siete de maná Y tiene triple verde Doble azul Doble negro Porque el ultimátum ¿No? ¿En serio? ¿Me dejas atacar? ¿Con guinota viva? Tres cartas en mano Tiene Nos la sube A la mano No podemos No podemos evitarlo No podemos hacer nada Y ahora la pregunta es ¿Hacemos filoascua O no hacemos filoascua? Porque si Nos mata el bicho Al cual equipemos Con la filoascua Perdemos el doble Mana rojo que tenemos Esos son tres Y uno cuatro Y uno cinco Y si hago Y uno seis Vamos a darle Más uno Más uno Si él no hace nada A mí me vale Le tiramos al gigante Aplastagüesos Y ya está Le quedarían dos de vida Y además Seguimos teniendo La filoascua Ahí abierta ¿No? O sea Seguimos teniendo maná Para poder jugarla Dos cartas en mano Tiene O sea Sabemos que tiene Dos ladroncelos Que no le sirven Para nada Ahora mismo Tiene cinco de maná La verdad es que Ha tenido mala suerte No ha jugado Bueno sí Ha jugado dos removals Y un counter Pero no ha jugado Mucho removal negro Del que es importante ¿No? Que hace esto Ay Venga vale Pues nada Vamos a ponérselo Al acometedor fuego filo Pega de cuatro Lo dejamos a tres de vida Y ya está Nos gustaría que se muriese Al acometedor Y le hiciese un par de daños Una carta en mano Ha tenido mala suerte El rival Ni ultimátum Ni remolts Masivos Creo que hemos ganado Básicamente porque El rival no ha robado Absolutamente nada Si no No habríamos podido Ganar esta partida Vamos simplemente A atacar A ver qué es lo que hace Le quedan tres de vida No creo Tiene una carta en mano Es decir No creo que vaya a poder Lidiar con todo Con los dos bichos El gigante aplasta huesos De hecho Ni bloquea Ni hace nada Se come el daño Y ya está Muy mala suerte Por parte del rival Lo normal es que Hicimos perdido esta partida Nos da igual ¿Verdad? Vale, sí Lo que tú quieras Me ha girado los dos rojos Para el gigante aplasta huesos Ya está Vale Se acabó Bueno pues No es lo normal Yo creo que lo normal Es que no se hubiese ganado Este rival Pero ha tenido muy mala suerte Yo creo en los robos Vamos a jugar una partida Más Para que veamos La explosividad A ver si conseguimos hacer La clave es esa Llegar a la cuarta tierra Y en el cuarto turno Tienes cuatro Tienes tres Tres cartas Que pueden ser Win Condition Por separado Winota El historiador Y la filoascua A ver Sale el rival La mano es buena La mano es más o menos El espíritu Nos falta el mana blanco Para poder jugar Winota Pero tenemos turno uno Turno dos Turno tres Turno cuatro O sea tenemos toda la curva De filoascua De mono red Tenemos la mano Mongo red Si salicemos nosotros Pero nos viene bien No salir de hecho Incluso para tener El mana necesario Para llegar a esa Cuarta tierra Verde negro Y dar una vida Oye pues que gane vidas El rival nunca nos viene bien Verde negro Flosmarcitus Wow Voy a atacar El no va a bloquear Fase de ataque todavía Voy a jugar el cabrero El frontarroca Este con hechicería Hace drenar vida de uno Muy buena carta Puede que sea un mazo de combo Hay varios mazos de combo Que están Yo no he visto ninguno Que sea realmente competitivo Que vaya a ser un tier uno De estándar Pero he visto varios Varios mazos verdes negros Con diferentes combos Con bastión de los recuerdos Con cartas de sacrificar Decide atacar Nosotros vamos a atacar también Solo con el campeón ferviente No bloquea De acuerdo Entonces el siguiente turno Tenemos como mínimo Una filoascua Con este Anax Que sería un ataque Bastante contundente Doble aprendiz De Flosmarcitus Más el bastión de recuerdos La buena noticia Es que él no tiene Digamos No tiene Ahora mismo ya no le queda Mana para poder matar Este Anax Vale Sacrifica ahí Ojo 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 Al drenar vida de tres Que nos acaba de hacer Necesitamos dos ataques Para ganar esta partida No sé si atacar con el campeón ferviente O no atacar con el campeón ferviente Otra opción Es simplemente Dopar con el castillo de monstruo Monteascua Nada Vamos a estar casualmente Con estos dos Nos llega para la filoascua Tendrá alguna Vamos a ver que hace Vale Mana negro No creo que bloquee Sabe lo que viene Sabe que viene la filoascua Esto es así Ah Decide bloquear ahí Podríamos equipar Al caballero de fronterroca Para matar ese bicho Pero es que pegamos Muchísimo más Pegamos de catorce Si le metemos la filoascua A Anax Y con un mana negro No hay nada que pueda hacer Contra algo que aguanta tres A velocidad instantánea Ahora ya si robásemos blanco El siguiente turno Para esta buenota Pues ya sí que sería bastante divertido Creo que el rival Sin tener criaturas en mesa O sea sin tener estas criaturas en mesa Que son tan importantes Este permanente es importante Fijaos que nos ha bajado Sin hacer nada A doce de vida Podríamos haber atacado Con el campeón ferviente También Le habríamos hecho tres daños más Ahora que lo pienso A ver si nos mata Anax Hombre si nos mata Anax Y robásemos mana blanco Y hacemos guinota Todos los tokens Los tokens que deja Anax Son de sátiro No son humanos Así que irían disparar Todas las habilidades de Filoasco Y también sería muy divertido Y también ojo Si matase a Anax Pone dos tokens 1-1 Y el castillo de Monteasco También podría ser bastante importante De hecho podemos equipar gratis Al campeón ferviente Uy Luciano Carroñero Pesadito el rival con las vidas ¿Cómo gana vidas? ¿Cómo se resiste? Pero si no matas a Anax Anax pega muchísimo Anax gana esta partida Vale Le queda un mana negro O sea que hemos ganado la partida De hecho lo único que tenemos que hacer Es atacar con todo Dopar a Anax Y listo Bueno dopar a Anax Dopamos a todos con el castillo de Monteascoa Y listo Además es daño justo ¿No? Sí Ah bueno claro Con el denar primero Hace el denar vida de uno antes Pero aún así Muere igualmente Bueno Pues el mazo del rival Es un mazo Que creo Creo que lleva un combo incorporado O bueno Más que combo Porque no es un combo instantáneo Que gana automáticamente Sino que tiene varias sinergias muy fuertes De sacrificar criaturas Poner muchos tokens Y hacer que luego se mueran Para hacer esos Drenar vida de uno Que hace con el bastión Y con el Y con el mago este De Flosmarcitus Que ha jugado dos Y se han muerto en los bloqueos Quizás No debería haber dejado morir los dos Ha dejado morir los dos magos Y eran muy importantes Por eso es tener vida De uno que hacían De hecho Eran la clave Para que él ganase la partida Casi nos gana solo con eso Vale Pues tenemos la mano Bien No Tenemos una buena mano Vamos a ir de maraña Calma furiosa Que siempre mola Tenemos turno uno Turno dos Si robásemos ya un turno tres Un Anax O cualquier otra cosilla Culminamos con Guinota Aunque esto es humano Y esto es humano O sea que la Guinota No es buena Ahora mismo La Guinota no es buena Desde luego Mira Guinota es guerrero Por cierto No me voy a arriesgar Atacar con el campeón ferviente Porque No me sorprendería Que él llegas a atacar Va a ser un fastidio Yolrael Buena carta Verde, blanco Yolrael Yolrael es una carta olvidada Y es muy buena Voy a hacer el más uno Más uno Aquí por ejemplo En esta partida Nos interesaría Mucho más Filoascua En este momento Tal como está la mesa Y la partida Es Naya Roja, verde, blanca Naya Con Yolrael Precisamente El rojo El verde y el blanco No son los colores Típicos de robar cartas Para aprovechar Yolrael Yolrael generalmente Va bien con azul Amigo Es de runas Interesante Vamos a hacer el campeón ferviente Estaba valorando la opción De activar el castillo de monteascua O los amedrentadores carganos Voy a ver si me deja activar Uno de estos Claro Solamente se puede activar Una habilidad Venga Vamos a activar Una habilidad de estos Para que no pueda bloquear A los guerreros Que son estos dos He puesto el full control Porque no me fiaba De que De que el juego Me la liase Vamos a ver como bloquea Este que no puede bloquear A estos Solamente podría bloquear A los campeones fervientes Que tienen que dañar primero He puesto el full control Y he ido muy lento Toda esta parte Por ese motivo ¿Vale? Porque tendría que haberlo hecho antes Haber activado la habilidad Del amedrentador carganos Antes de haber atacado Para evitarnos este problemilla ¿No? Ni un O sea Cuatro criaturas Las cuatro son humanas Vamos a ganar pegando Como borricos Vale Pierde los dos bichos Y le pasan siete Se me ha olvidado Dar más uno Más uno Le tendría que haber hecho Un daño más Se me ha olvidado Darle más uno Más uno A uno De los amedrentadores carganos Vale Tiene vínculo vital Por cierto Yolrael Ahora pega de dos O sea que es un poquito Más problemático Y pone un dos dos Pero como tenemos Castillo de Monteasco Le vamos a dar Más uno Más cero a todo Vale Prisa Creo que hemos ganado ¿No? No sé si en este ataque Hemos ganado Pero creo que hemos ganado La partida Y ataca Vale Sube a diez Ahora sí que hemos ganado A ver E3 Nada Vamos a atacar Simplemente ya está Creo que somos letales Gracias al caballero De De frontero Que acabamos de robar Más uno Más cero a todo Más dos Aquí Y pim pam pum Bueno Hacíamos mucho más daño De diez de hecho No hacía falta Ni siquiera el más dos Más cero Del caballero De frontero Que éramos letales Justos Y victoria ganada O sea victoria ganada Partida ganada Victoria fácil El rival estaba jugando Una naya de auras De estas de De runas Que no son buenas Yolrael claro Tiene sentido En esa estrategia Porque todas las runas Te hacen robar carta O sea ese mazo El mazo de runas De hecho lo traje aquí al canal Hace ya cosa de un mes y medio Por lo menos Mazo de runas Y no está nada mal De hecho De vez en cuando De vez en cuando Lo juego y gano unas cuantas partidas Pero yo no llevaba Yolrael Una carta olvidada Era muy buena con uro Y aún así En aquella época Incluso estando uro legal En estándar Y el Y la espiral de crecimiento Incluso cartas muy buenas De robar Y no se jugó siquiera En aquella época Os acordáis ¿No? Uy esta mano es mala No salimos nunca Esta mano es mala Porque estas dos tierras Entran giradas Aquí Mi exasperación Viene porque Esta tierra Lo ideal habría sido Poder jugarla como blanco Para tener el blanco En el futuro Por si hace falta ¿No? La buena noticia Es que él no va a atacar Podemos incluso atacar Porque voy a jugar otro Es que la cometa de otro fogofilo A él le hace muchísimo daño No puede bloquear Fijaos No puede atacar Lo malo Nuestra siguiente tierra También entra girada La verdad es que La mano inicial Es que tenía muy buenas cartas La verdad La mano inicial Por eso me la he quedado No Fantasma Pero ruina No Este ataque nos ha costado 3 de daño Bueno A ver si robásemos tierra Aquí lo malo Es que el gigante Aplasta huesos Básicamente no hace nada Porque Voy a quedarme enderezado Bloqueando A ver que es lo que hace Lo malo es que también Con la alceida La cosa se complica No tendría que haberme quedado enderezado Ya me estoy arrepintiendo Uy Y nota Vale Vale, vale, vale Es el mirror Vamos a matar esto Recuperamos un bloqueador A ver Lo puede salvar con el perro Le da indestructible Y ya está No teníamos mucha opción A ver si 3 huinotazos Tenía 4 huinotazos Con el perro Otra huinota Va Yo creo que aquí Ya no podemos ganar esto Hombre Ahora aquí Matamos Dos bichos de golpe Tampoco está nada mal Ay no Justo El historiador Mira El rival lleva el mazo Que llevamos nosotros Pero Pero una versión Bastante más Madre mía Nos ha dado este ataque De cuarto turno La sale muy guapa La huinota Lo que no nos ha salido A nosotros En ninguna de las partidas Le ha salido ahora A nuestro rival Él no juega La versión monorred La versión monorroja Con huinota Sino que juega Una versión boros Lleva cartas blancas Cartas rojas Variadas por todos lados Y luego huinota De cuarto turno ¿Veis? Es más o menos Un mazo parecido De hecho Cuando empecé a grabar este vídeo Dije ¿Cuál de las dos versiones traigo? ¿La versión boros? ¿O la versión monorred? A ver En algún momento Traeré las dos versiones ¿No? Pero he dicho Venga vamos a empezar Con la monorred Porque me parece más Más original ¿No? Boros huinota Es muy obvio Pero una monorred Con un pequeño esplaza blanco Para la huinota Me pareció Me pareció más gracioso Es más divertido Bueno pues habéis visto Que es lo que pasa Cuando te sale esa huinota De cuarto turno Y viene acompañada Con el historiador Que es Hola ¿Es historiador? Si es historiador Y es cuando mola el mazo Bueno está bien La última partida La hemos perdido Pero justo el rival Estaba cuando el mazo Apareció al nuestro Y le ha salido Lo que no nos ha salido A nosotros En ninguna de las otras partidas Para que lo vieseis No hemos tenido la suerte De que saliese Bueno en cualquier caso Un mazo bastante chulo Ya digo Si os va bien monorred Os gusta Os va a ir igual de bien Que antes Quizás un poquito mejor Con el splash de huinota Y si no La boros huinota Que la traeré los próximos días También aquí al canal También es una buena opción Para estándar Ya lo habéis visto Que nos ha hecho De cuarto turno Bueno pues nada más Espero que el vídeo Os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego